Somos 22.000 suscriptores Ha llegado el momento Ha llegado la épica 22.000 sonitas 22.000 gracias Este es tu vídeo Así es que ponerse cómodos Reventar el botoncito del sol Y vamos a abrir Sobrecitos Barrenechera Real Sociedad Ahí tenemos una letra Influencer de Guido Rodríguez Diamante de Abde Christensen del Barcelona Guido Rodríguez Y Ledesma Gastón del Español Ruibal del Betis Mosquera del Valencia Diakavi del Valencia Larin del Mallorca Raúl García de Osasuna El entrenador del Valencia Aguado del Español Errando de Osasuna Benavide del Alavés Power tenemos paralelas Zona Bid de Fornal Master Rookie de Héctor Erzo de Las Palmas Hugo del Z Milla del Getafe Carlos Vicente del Alavés Marroca Energy del Betis Diamante de Yarek Raíllo del Mallorca Capó del Villarreal Sorlo del Villarreal Aleñada del Getafe El Escudo del Eibar Campaña de Las Palmas Pecera del Betis Badé del Sevilla Sisé del Léganes Javi Guerra del Valencia Zona Bid de Miguel Gutiérrez El Escudo de Las Palmas Antonio del Mallorca Pecera del Betis Valgen del Mallorca Gené del Getafe El Entrenador del Celta Peísti del Granada Aridane del Rayo Fuerza Cuatro de Las Palmas Sou del Sevilla Jaume del Valencia Bacambú del Betis Gazaniga del Girona Lewandowski del Barcelona Riquelme del Atlético de Madrid Sou de Nico Willian Tenemos ADN Miguel Gutiérrez del Girona Juan Cruz del Leganés Y Bamba 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 Yo quiero que me salga Un Balón de Oro Milito del Real Madrid Élite de Nico Willian De Atleti Club Master Rookie de Héctor Ha salido repetido Perrao del Betis Valverde del Madrid Vieites del Betis Agoumet del Sevilla Manu Sánchez del Celta Oriol Romeu del Barcelona Energy de Guevara Araujo Zubeldia Milla del Getafe Moncayola El Escudo de la Real Sociedad El Escudo del Leganés Aramburu de la Real Cava de Las Palmas Dottor Y Morlanes Mendy del Real Madrid Christensen Sunset Power Tenemos Paralela Zona B Master Rookie de Atlético de Madrid Doubica del Celta Silla del Valladolid El Entrenador del Alavés Ilías Moriba Vitor Roque Supercrack El Escudo de la Almería Lunin Pedri Pedri Antonio Sánchez del Mallorca donde está el hermano La Galiba Legenda del Rayo De Griezmann Del Atlético de Madrid Tenemos extra gol Buenísima De Jong del Barcelona Sou de Sunset Iván Martín del Girona El entrenador del Valencia Y Fekir del Betis Juanlu del Sevilla Val de Power Tenemos paralela Zona VIP El escudo a Real Marco Llorente de Atlético Bellerín Pacheco Blintel Girona Luquevacchio Supercrack Fran García Energy Luis Hernández Valgen Aleñán Racovidel Mallorca Valverde del Madrid Pere Milla del Español Sadid de la Real El escudo del Elche El mejor escudo del mundo Beltrán del Celta Jorge del Leganés Javi Guerra Javi López de Alavés Larsen Power Zona VIP Tenemos paralelo ¡Ojo! Tenemos flatback Baraja Javi Guerra Guapísima esta Qué guapa está la flatback Tan tremenda Son mis favoritas Marco Llorente Lenormand Kava Iván Villar del Celta Iván Villar del Celta Trejo El escudo del Betis Patesís Gumbau Baba Neyau del Leganés Neyau del Leganés Cubo David García El escudo del Zaragoza Graguera del Español Trejo del Rayo Fornal del Betis Aspilicueta Javi Muñoz de Las Palmas El escudo del Depor Cava de Las Palmas Araujo Becker Rüdiger Elite Power Tenemos paralela Firma ¡Vamos! El escudo del Villarreal Coque Cárdenas del Rayo Trejo Y Gaya Diego López del Valencia Influencer de Aleix García Zacarían Diamante Oliver Munir Saúl Yuri del Athletic Club Jesús Navas Geray Lamín Yamal Baby Boom del Barcelona Moy Gómez Tenaglia Chimi Ávila Calero Hoy Arzabal Iglesias ¡Ojo! Tenemos Special One Black De Gerard Moreno ¡Guapísima! Vivian Zonavip Cuenca Y Berenguer Sobre Sorpresa Coque Edición Limitada Gundogan Edición Limitada Yálava Edición Limitada Jordi del Getafe Marco Llorente Del Atlético de Madrid Ilías del Villarreal El entrenador Del Getafe Sotelo Del Celta Diego Rico Del Getafe Camello del Rayo Yurik Del Valladolid Rubén Peña Pedro Sasuna Elite Elite Del Evandoski del Barcelona Master Rookie del Atlético de Madrid Y San Romero Salgi Gómez Terratz Pues hasta aquí El especial 22.000 Zonita Muchas gracias a todos Por suscribirse Por reventar el botoncito Del Zonalike Que siempre se agradece Y nos vemos a la próxima Con más y mejor Adiós Y muchas gracias Por suscribirte Y reventar el botoncito Del Zonalike ¡Gracias!